Nunca me voy a dar por vencido, siempre estoy al tanto con todo mi equipo para tratar de lograr cosas que nos impulsen a tener mejores resultados y a ser cada vez más eficientes. Creo que todo en la vida es posible, ahorita a lo mejor se puede ver un poco difícil la diferencia entre el primero y el tercero, pero yo creo que pensando en carrera por carrera podemos lograr resultados que nos ayuden un poquito por ese lado sin pensar tanto en el campeonato, sino evento por evento y lo demás nos está en nuestras manos. Antes que el futuro viene presente y ahorita hasta lo que hemos logrado estamos muy contentos yo creo que ha sido una temporada que hemos ido mejorando bastante a partir de Valencia con buen ritmo, hubo muchas cosas que sucedieron al principio de temporada que me ayudó mucho a darme cuenta de cosas que no había percibido antes y pues eso es algo en lo que estuve trabajando y definitivamente ahorita me siento pues muy contento y motivado para los últimos tres eventos de la temporada. La Fórmula 1, hay una diferencia muy grande entre estar y no estar, obviamente es el objetivo, pero ahorita en este momento estoy en GP2 y estoy aprovechando al máximo esta oportunidad. La Fórmula 1, hay una diferencia muy grande entre estar y no estar y no estar